¿Qué es el peristaltismo aumentado y qué lo causa? El aumento del peristaltismo o hiperperistalsis, significa que hay un movimiento más rápido de los alimentos ingeridos a través del intestino, y por tanto una menor absorción de líquido. Algunas de las causas más comunes que pueden conducir a un peristaltismo aumentado son la hiperacidez estomacal, el desarrollo de una infección gastrointestinal, el síndrome de intestino irritable y el retraso en el vaciamiento gástrico. Esta condición suele ir acompañada de ruidos intestinales más frecuentes que 35 veces por minuto. Visita estrenimiento.net, barra peristalsis peristaltismo movimientos intestinales y conoce todo sobre el peristaltismo.